Este sábado 23 de octubre, en punto de las 19 horas del centro del país, el conjunto de la América estará recibiendo en la cacha del Estadio Azteca a los Tigres, compromiso correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Ese mismo día, pero en el Estadio Akron, Chivas recibe al Cruz Azul en el duelo de la jornada 15 de la Apertura 2021 y que se podrá ver en vivo por 2DN a las 21 horas del centro del país. Se juega la semana 7 de la NFL y estos son los juegos más emocionantes y atractivos que presenta el fútbol americano para este domingo 24 de octubre. A las 12 horas, Chivas contra Titanes y a la misma hora Bengals vs Ravens, ambos por Fox Sports. A las 15.25 horas, Bears contra Bucaneros por Canal 9. Mientras tanto, Colts contra Steelers se podrá ver a las 19.25 horas por ESPN. Los invitamos a seguir informados en nuestras redes sociales y a través de digitalnewsqr.com. ¡Gracias!